Para mí la innovación educativa y sobre todo lo que es todo el trabajo que se ha ido haciendo desde hace muchos años, que también se puede hacer, nosotros lo hemos implementado desde el año 92. Entonces ha sido en las transformaciones que ha ido haciendo la escuela, que es lo que nosotros llamamos las cuatro transformaciones. Las cuatro transformaciones han sido en primer lugar la transformación del currículum, la metodología y la evaluación. Entonces tienes que hablar de un currículum nuevo, nosotros tenemos claro que actualmente tienes que presentar y ofrecer a los alumnos una manera de trabajar diferente. Como dice Iwan McIntosh, que también ha trabajado mucho con nosotros, hoy en día todo es gugueable, entonces tienes que ofrecer un tipo de currículum con unas novedades, con unas diferenciaciones que permitan que sea un currículum más atractivo, porque hoy académicamente todo está en todos sitios. Entonces esa es la primera gran transformación, o sea, currículum, metodología y evaluación. Entonces vino la segunda transformación que un poco vino ligada, que es el rol del profesor y el rol del alumno. O sea, ya ha acabado el profesor que es dueño de su aula y hace lo que quiere, sino que es un profesor que es un guía, es un coaching, es un acompañamiento en el aprendizaje del alumno. Le ayuda, le guía, le motiva, le hace razonar un planteamiento socrático, le lleva a que aprenda del error. Para nosotros es fundamental que el alumno aprenda del error. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es un profesor que no está quieto, es un profesor que ha de estar continuamente paseando y hablando con los alumnos. Y entonces el rol del alumno cambia totalmente porque es un papel activo, entonces es el protagonista. Para nosotros, claro, como trabajamos, venimos de la estimulación temprana y de las inteligencias múltiples donde en la infantil es evidente que el alumno es el protagonista, pues el reto fue que lo fuera en la primaria y en la secundaria en el bachillerato. Alumno como protagonista de su propio aprendizaje. La tercera fue la organización, la organización del centro, que si no fuera por las leyes nosotros aún haríamos más cambios en la organización. Cuando tú trabajas por proyectos en el aula, tú no puedes tener horas lectivas de una a una, porque cuando estás trabajando en un proyecto, cuando los alumnos están metidos si estás haciendo un design thinking, cuando estás haciendo la inmersión, que es una de las partes más interesantes, necesitas tener más de una hora o de dos. Entonces, ahí has de cambiar. Entonces, ahí te viene todo el cambio organizativo a nivel de horario, de que nos encantaría que a lo mejor unos profesores pudieran estar un trimestre solamente preparando proyectos y al siguiente trimestre implementando. Un tipo de organización distinta que hacemos en la medida de las posibilidades. Y entonces, finalmente, el otro cambio fueron los espacios. Claro, necesitas unos espacios que ya no estamos hablando de esta aula decimonónica de la revolución industrial con todos sentados así. Para nosotros es fundamental que los niños estén trabajando en cooperativo. Por tanto, cambia absolutamente un espacio abierto, un espacio donde puedas tener diferentes zonas. Que tengas una zona de cueva, que le llamamos, donde puedas tener una reflexión, una zona de fuego de campamento, donde puedas compartir. Nosotros consideramos que es el instrumento, ¿no? O sea, no es, precisamente, las cuatro transformaciones vienen dadas porque eso es lo que realmente hace que seas innovador. Entonces, lo que no puede ser es innovar porque he puesto nueva tecnología. La tecnología es el instrumento a partir del cual tú… ¿Cómo las integras? Sí, nosotros, pues mira, en el 2008, por ejemplo, en el 2008 ya suprimimos los libros de texto, pusimos el ordenador portátil, el uno por uno, con la plataforma Moodle y a partir de aquí todos los profesores nos pusimos a crear contenido. Entonces, esa es fundamental. Después, a partir de aquí ya las redes sociales importantísimas y después, a partir de aquí ya los iPads. Este año nosotros hemos puesto los iPads desde cuarto de primaria, individuales, hasta primero de la ESO. Entonces, el trabajar hoy en día con Google Drive, con documentos compartidos, con… Bueno, pues el que el alumno… No descartamos, ¿no? Aún tenemos, aquí decir, el móvil ha de estar en la taquilla, pero, oye, es absurdo. O sea, la tecnología está ahí para utilizarla y, sobre todo, para enseñar al alumno a utilizarla bien. En Camerún, claro, hay un proyecto pan y leche que es lo que te permite dar a los alumnos de comer cada mañana, pero después la estimulación temprana se hace exactamente igual, el trabajo cooperativo se hace exactamente igual. Son transformaciones y son metodologías que no dependen de la situación económica o de los instrumentos que tú puedas tener para mejorar el ambiente. Un ambiente agradable, grande, de espacios diferenciados, no tiene por qué ser ligado a un tipo de instalación de un determinado estatus económico, porque lo que tú cambias es la manera de trabajar. Si tú cambias la manera de trabajar, puedes hacerlo de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes valores es ese, es que es un modelo exportable a cualquiera, porque tú puedes trabajar por inteligencias múltiples, tengas los recursos que tengas. Y esa es una de las cosas que nosotros también queremos trasladar, ¿no? Y sobre todo, la parte de… yo creo que es muy destacable el compartir esas posibilidades. Entonces, también por eso se creó CIN1TV. CIN1TV es una plataforma online educativa, es una de innovación educativa, pero de buenas noticias educativas, porque hasta ahora la educación, y sobre todo en los medios de comunicación, solamente salía por cuestiones más negativas. En cambio, es al revés. O sea, hoy en día en los colegios se trabaja mucho y se trabaja muy bien. Pues hay que comunicarlo y hay que compartirlo, ¿no? A mí lo que me gustaría sería el dar oportunidad a todos los alumnos a trabajar de esta manera diferente, ¿no? Y a trabajar sobre todo, creemos que la educación tiene que tener la finalidad de crear un mundo mejor. Entonces, claro, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Pues que todos estos instrumentos que nosotros les podemos dar ayuden a crear un alumno consciente, responsable, que trabaje el good work. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Que hagas un alumno que sea capaz, ante los retos que hay ahora, de la globalización, de estas nuevas tecnologías, lo que nos gustaría es que nosotros estamos intentando hacer un alumno flexible, que sea capaz de adaptarse a todo y que busque soluciones a los problemas y que aporte mejoras a su entorno más cercano y a su entorno más lejano, ¿no? Aunque parezca un tópico, el actuar localmente para generar sinergias positivas globalmente es una realidad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues poder dar esos instrumentos para que ese alumno o alumna sea capaz de contribuir a un mundo mejor. O sea, eso es el objetivo.